Otros 365 días han pasado, 8.760 horas de servicio. Hoy en Infotransmi celebramos dos años de funcionamiento de Transmicable, una alternativa a la movilidad que ha mejorado la calidad de vida de miles de usuarios en Ciudad Bolívar. En esta edición especial de Infotransmi celebramos un año más de Transmicable y acá les vamos a contar las noticias más importantes. Este componente del sistema Transmilenio, que en el 2020 transportó a cerca de 5 millones de personas, fue la inspiración para los niños de primaria del Colegio Paraíso Mirador IED, con los que se desarrolló un proyecto pedagógico virtual en el marco de la estrategia del Cole al Cable, a través del cual se buscaba afianzar el sentido de pertenencia y dar a conocer los atractivos culturales de la localidad. Un hito importante durante este año fue conseguir la acreditación ICONTEC, que lo certifica como una empresa de operaciones biosegura. Cablemóvil, operador de Transmicable, obtuvo un puntaje del 100% en sus protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio. Esto gracias a los cerca de 300 colaboradores que trabajan día y noche para proteger a todos nuestros usuarios. En el 2019 disfrutamos del festival Transmic al Viento. Durante este año invitamos a todos nuestros usuarios a guardar la pita de la cometa y a utilizarla en los trompos y yoyos. Debido a que en la nueva normalidad los motivamos a no salir de casa, pero sin dejar de sentirse alegres por el mes de los vientos. Como ya es tradición, se realizaron los carnavales de Transmicable. Este año nuestros usuarios desde sus casas recibieron un mensaje de esperanza por parte de las organizaciones del sector, que con todos los protocolos de bioseguridad recorrieron las calles aledañas al Transmicable. Así llenamos de alegría y de color a estas personas que se mueven diariamente en las 163 cabinas del sistema Transmicable. Aunque el 2020 fue un año atípico, no podemos dejar de festejar el segundo cumpleaños de Transmicable, que siempre estará listo para seguir transportando los sueños de los habitantes de esta hermosa localidad. Gracias por ver esta edición especial de InfoTransmic. Si quieres conocer más sobre el aniversario de Transmicable, ingresa a www.transmilenio.gov.co